Hola amigos, después de un pedazo de increíble partida en la que quedé 0-5, este es el rango que me dieron Sin mucho más que decir, vamos, ahora sí que sí, con el Road to Diamond, por fin empieza Ya sabéis que para mí el Road to Diamond empieza en el momento en que tengo rango Porque ahí es cuando ya se va viendo la cosa, se va viendo el avance y todo eso Así que disfruten amigos, disfruten, que comienza Road to Diamond Muy bien chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, madre mía gente, vaya edita que llevo Estoy grabando esto después de jugar todas las anteriores La verdad es que no debería jugar esta, o sea no debería haber jugado y debería haber ido a comer Porque son ya las 2 de la tarde Y porque el día va como el culo, la verdad, en cuanto a tal Pero bueno, hoy no es mi día, ya lo he dicho, pero me apetecía seguir jugando Y bueno, sobre todo aumentar el ranquito como tal Venga, vamos a ver que tal gente Esta es la undécima partida Me pusieron, como ya sabéis, si no os lo comento, en oro 2 Así que pues eso, gané 5 de... bueno 5, vale, 5 de 10 como tal, creo que fueron Creo, sí, porque eran 5, 4... sí, 5, 4, o sea 5, 5, perdón 5, 5, 5, estaba pensando Vale, me he cogido a Blackbird porque llegamos ya con su lado más veces hoy que, en fin Que un tío cagando, pues toca bastante... la polla, ¿no? Que siempre sea el puto mismo mapa, pero bueno Creo que hemos jugado ya como 4 veces en esta 10, 11 partidas 5 Todos para aquí, tú Veis, yo con el dron para allá, vale Voy a meter con el dron aquí en el lobby Están arriba Perfecto, están arriba, vamos a coger... tengo... vamos a asegurarnos bien el spawn Menos mal porque estaba justamente en el lado contrario Vale, nos ponemos justamente aquí De hecho... Voy a quedarle ahí, voy a quedarle ahí Voy a quedarle ahí, vale Voy a caer este droncito, de hecho, por aquí Vale O nada, chicos, que no quieren Aquí se queda, vale Uy, yo cuidadete, que no he visto ahorita nada por aquí Vale, vámonos de aquí Toco, 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 toco Bien, ahí cubre, muy bien Vale, bien cubierto Vale, pongo clemos y me pongo ya... Hola, verga, venga Venga, hijo No, está abierto, ¿no? Vale, está cerrado, perfecto ¡Pas pull! Pues se ha encargado al importante del equipo, la verdad Vale, me voy a chocar este Y van a hacer antes otros punkeys Vale, ahora sí que sí nos ponemos ya aquí a campear ¡Eh, pero visa! ¡Uy, qué pena, tío! Madre del señor, tío Ataca, 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 ataca Uno está en el B ¿Bajamos? C4 Puesto el puto C4 en la pared ¡Fuerte de mierdas! Vale Y ahora al 2-4 Tiene que haberse ir para la derecha Tiene que venir a por mí, ¿eh? Están ya en azules Pero de maravillas De papilisco Bueno ¿Quién es este? Ah, coño, me hagan sus tacones Tengo que irme con tu para abajo, ¿eh? ¡Pas miren! Ok, no puedo hacer nada Go Go Nice I'm with you Coño, coño, coño Coño, amigo Bueno, sigo me va a pasar las manos Ace, get off of the camera Sigue, saca de la cámara Que estás cogiendo una cámara Que no te ve ¡Oh! ¿Qué hace el sledge? ¡Pero qué hace el sledge! ¡Gilipollas! ¡Tira para arriba! One behind the sledge Tío, no sé qué hace el sledge Tan lento, ¿no? ¿Qué hace? Pushing you, pushing you ¡Pero apunta! ¿Qué hace? ¡Diez segundos! ¿Qué estaba haciendo exactamente el sledge, tío? Nice try Cuando está escuchando que hay dos personas dentro Porque hay dos tiros diferentes ¡Ah, no! Sí, sí, ¿cómo que no? Sí, sí Estoy con el SMG Bueno, perdón ¿Qué raro es esto? Bueno, sí Yo estoy en oro 2, se supone Bueno, sí En oro 2 Vale Okidoki Si hubiera tenido otro personaje Hubiera sido mucho mejor gente Pero bueno Nos han volado los escudos Que te caga Además de primera Vale, van a ir abajo Aquí sería un Zermate A ser posible No me lo voy a coger La verdad Pero hay que coger eso Porque mira a la gente ¿Sabes? Y el Zulu Que es el sledge de antes Voy a cogerlo Voy a ver quién es este Este tiene una imagen de Un Jäger blanco Este no es No vale mi equipo, ¿verdad? Este Es este Nerf me O sea, nerfeadme A ver Nerf me Es este Bueno, el pueblo va mal, ¿eh? Ha empezado también a clasificar ahora Lleva Cuatro partidas Tres perdidas, tú Está en rachamada Según parece Pero no sé Gente, no sé ¿Qué dice el tío ahí abajo? Si es que desde ahí No podía literalmente hacer nada, ¿eh? Pero nada Es que nada, nada Tiene una mira ¿Maybe Twitch? A ver si le he enxipido a Twitch De hecho A ver, ¿o es el sledge o back? Los dos no, la verdad Bien, gracias Bueno, pero Doca que es buena Capi también Pero Twitch es Skull Vale A poquito que los spawn killing es aquí Vale Vámonos Vale Está todo cerrado Cámara rota Sledge, ¿puedes abrirlo? Oh, es un C4, ok ¿Qué es un C4? No tengo C4 ¿De verdad? No, no, sí Él puso un C4 Vale Vale Puedo romperlo Vale Vale Que no quieras Mal me ha llegado, tío Vale Ok Cambridge Server room On the left, sledge ¿Qué chingón? ¿Cómo soy yo? Capi te va saliendo que te cagas, tío Tú es para estar bien, Capi ¿Tengo un hielo? ¿Ves? ¿Estaba de tirar el otro? Sí, bueno Buena, muy buena rondita A ver, Capi ha jugado muy agresivo Pero bueno, yo ya he posicionado en el momento que he visto que no había tiempo Vale, yo, joder, quería asegurar 100% Y es lo que hemos hecho La verdad, no quería, pues eso, no quería liarla No quería liarla, amigo Porque éramos 4 para 2 Uno ha muerto El segundo ha muerto Éramos 2 para 2 El Capi se estaba enfrentando literalmente a dos tíos El solo, pusiendo por un lado y por el otro No quería literalmente ayudarlo porque Era absurdo, ¿vale? Teniendo la posición tomada Ellos tienen que moverse Deja de pusear O sea, estabas conmigo De hecho, estabas fuera conmigo He plantado En lugar de quedarte cubriendo Te has metido adentro a fragear las balas Las kills, tío Pero bueno Hemos ganado, está bien Aunque un poco, una liar, ¿eh? Si no hubiera jugado esos saves No hubiera más liar No veo cómo jugar ahí con el Zerma Levanto Pum, pum, pum Vamos a ver si sé que está aquí Pumba Vale, perfecto Un mute Vale, muy bien, amigos Muy, muy bien Vale, let's go Let's win this shit, bro ¿Han metado a Thatcher? Sí Era la pregunta, ¿vale? No era ¿Han metado a Thatcher? Como de sorpresa ¡Imposible, chaval! Soy más rápido que tú Hay que ir a piano, ¿vale? Muy bien, ¿ves? ¿Has visto la Cali, gente? Muy bien, muy, muy bien Se ha cambiado De hecho, sí, lo estoy viendo perfectamente Joder, salgo Bueno, no salí mal de todo Tenía Twitch Ha visto que no se iba a poder hacer mucho con eso Pues cambie directamente Muy bien Me voy a morir, gracias ¡Upa! ¿Qué pasa ahí? Puedo, me rompes No, ha roto eso Tenía que quitarla Por si no, me la rompí en la mía, ¿vale? Si me sale, no va a salir nadie Tengo otro dron aquí, ¿verdad? Sí ¿Bueno, ¿vale? ¿Bueno, ¿vale? Vale El server loo looks clear Ok, uno de los pipes Ok, uno de los pipes Coño en demo ¿Pero, por favor, por favor, por favor, atención ¿Pero? Ah, ok, ok ¿Pero uno en Juro? No, no es en Juro Es verlo, ¿vale? Tengo que posar, ¿eh? Están los otros muy lejos, tío Muy buena Están los otros muy lejos, tío Lo toca y es leche Vámonos Nice, good job 5 HP, 5 HP Ok ¿Qué haces allí, tío? ¿Qué hacía tan... O sea, he estado muy lejos, tío Mira esto What the fuck O sea, también habían pusheado aquí atrás Estos dos, ¿eh? O sea, por eso me... Me ha sorprendido tanto Y me ha... Joder, me ha... Me ha chocado tanto El hecho de que... Un guamai... Vale, sí El hecho, gente, de que... Estamos en la cal y yo Para plantar Puseando tal y cual Éramos cuatro para dos Y la doca Y el... Y el es leche Estaban todavía allí atrás, tío Y además sin pushear Porque estaba viendo en plan Tío, en plan Están muy lejos, tío Están muy lejos Además estaba pensando Digo, vale Digo, la ZAMI ha jugado A ver, ha jugado muy agresivo Estaba bastante bien Eh... Pensaba que lo he tirado Yo creo que se ha quedado a uno de vida, tío Pero muy, muy, muy tocado Pero bueno Igualmente ha salido buena la ronda Oye, me gusta, eh Me gusta mi compi No sé quién era la cal y la twitch Pero me gusta Creo que era el segundo de aquí El tercero, era este A ver El tercero Tercera posición, el rook Era india Puede ser que fuera india Puede ser Vale, refuerzo aquí Vamos a refuerzar los otros Y me apetecía jugar, gente Que después de haberme ido De la anterior Bueno, haberme ido Haberme hecho Un 0-4 en la anterior No close, rook No close, no close Voy a refuerzar, chico La madre que me refrea No voy a reforzar esto Es que me ha cerrado esto, tío No voy a reforzar Voy a caerlo así Aquí está roto Vale Un escáner A ver No hay nada abierto, ¿verdad? No, no hay nada, tío Tío, no hay nada Es que no quiero El rook no puede abrir esas rotaciones ¿Me está diciendo en serio? Tío, están todos fuera ¿Qué cojones? Lesión, ¿puedes abrir esta puerta? ¿O algo? ¿Algo? Sí, ¿no? Dime que rompe, amigo Dime que rompe Joder, se la ha metido al final Me ha indoor Media brilla, tío ¿Y esta rampa aquí para qué? Esa que no te he sentido O sea, ¿cuándo entenderá la gente Que las trampas son para Para cuando ellos vayan a entrar No cuando ellos hayan entrado, tío Hey, guys I need help Me too Pero, a ver, ni te doy idea Porque están las bombas Solas, no es puta cosa Es que no hay bombas, tío Twitch, Twitch as well, Legion You have defuse, guys Ok, Juanjelo B window, I think Ok I can hold No, B window The guy on the window is drawing Droning No, pues ok No, pues ok Y flat time Tío, no te vayas a ir de ahí Para luego, ¿vale? Porque ni te haré rota Tiene un Blackbeard allí metido ¿No ves la AK? De nomás Blackbeard One at the window One spiral stairs, I think On ping, on ping Behind the desk And one B window Ok, you got the defuser Ok Droning window Droning Is it on window B or window A? I have no idea Window B, window B Ok I think, I think Ok One ping, one ping No me estaba dando bien la info Yo creo Esto era bomba de A La otra bomba de B O sea, las ventanas dobles Entiendo que es B O eso, creo ¿Sabes? Porque he dicho No, no, creo que está en B En B En B No, en menos tantos Estaban en conector ¿Sabes? Pero bueno Es ok La verdad No vamos a tampoco a decir mucho Vale Última ronda Eso, creo Eso, espero Vamos a ir ¿Qué te vamos? Cinco, vale Eh, buena info La del Londres, eh Muy, muy bien Ese ping ha sido clave Vale Vamos a ir aquí abajo Tenemos Que hay un buff Es que bandita aquí También te digo Que un poco manolete, eh ¿Qué tengo? ¿C4 o algo? C4 C4, va Venga Si alguien nos cubre Desde piano O sea, la parte de piano Lo podríamos hacer bastante bien, eh Lo podríamos hacer bastante, bastante bien Pero bueno Vamos allá Vamos a nosotros arriba Un trocito Ese no va a venir Bueno, si va Vale Vale, no viene Vamos a cerrar aquí Eh, no voy a poner las baterías Me las voy a hacer Me las voy a quedar para hacer banditriquetas Si va a dar alguna Fija, madre mía Sarpito pato Vale Señor, señor Sorry Vale Pues ya estaría No voy a poner nada Para que no Para que no sepan que voy a hacer banditriquetas Eh, aquí me debería poner 18.000 de bichos esto Pero bueno Confiemos, gente Confiemos Espera que no tenga un Maverick Que entonces la lío y la pongo todas ya No es mejor Seguro 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 Bueno Maindoor Maindoor Yellow stairs Joder, no debería haber hecho eso, tío ¿Ele era un piano? Yo hace 4 de verdad, sí El main door 1 No, tío, a veces eso es un poquito Digo, no quiero fallar, tío, no quiero fallar Qué pesada la gente con fuego de 60, tío Digo, no quiero fallar, tío, quería asegurarme, tío Voy a meter, podría haberlo matado Digo, si no me ve, perfecto, tío Vale, este va bastante Madre del señor, el otro también Bueno, yo lo estoy Oh, qué pena eso Estaba muy lento, ¿por qué te va tan lento este, tío? Parosteers coming inside, tío Parosteers No te le he brillado este palo tan lento Maybe one yellow, ah, bueno, sí Por lógica, debe estar uno en amarilla No, lo tiene que joder, no lo puedo hacer No, no, estaba al auto, tú Sorry Mira este, madre del señor Ha ido muy lento, el lesión ha ido muy, muy lento, tío Ha ido muy lento el lesión Desde que hemos dicho la info del Comimpiano, tal y cual, hasta que Han hecho algo Han pasado dos minutos, tú Vale, voy a irme yo por fuera, seguramente Sí, ven, voy a irme yo por fuera Voy a coger un guamaya por fuera Vamos a que un guamaya por fuera Tú de ahí con todo mi papo gordo Incluso un rook ¿Qué? ¿Qué pasa? Un rook Un rook Por favor, venga, friquitemos esto Tengo hambre, quiero comer Como veis, son las Ahora mismo son las 2 y 20 Así que venga Vamos, amiguitos Tengo un poco ahí Ahora poco esta vaina Estaremos abajo, ¿verdad? Me pillo esto y me pido para arriba ¡Vale! Tranquilo, tío Tranquilo, se te va Hostia, he abierto demasiado, tú Vale, me piro para afuera Es que, gente, el segundo Banditlim ya no podía hacerlo Porque, para empezar, me había abierto arriba Y había una persona que era sledge Justamente allí no podía hacer mucho Pongo este aquí y me pido arriba Voy a decirle que necesitamos Necesitamos defender el piano Vale, vamos a cerrar estos Vale, te las rotos Ya podemos escuchar Hey, guys, only one inside I'm going Agáchate, te va a ganar ¿Me ha pasado? ¿Están coming? ¿Están coming? ¿Están coming? ¿Están coming? ¿Están coming? ¿Puedes superarme Oryx? ¡Shh! ¡Hostia! ¡Madaf***, Nigelo! Puta mierda el Oryx vaya puta basura En el fondo hay esta hatera mire Si no puedes ver ¿Tú? Meendor, meendor viene Rook Aquí, él no está buscando hacia tu lado Ahora está buscando Él te guarda, no piques ahora, está justo aquí, pero no piques Creo que él te conoce, piques ahora, piques ahora ¿Es Angel? Buen trabajo, creo que te has hecho ¿Alguien? ¿Bing? No, está en el lado Está ahí, buen trabajo ¿Cómo sé que el team me estaba esperando por la izquierda? Me interesa ir por la izquierda y se va a techar Vamos, hostia, lo digo Después de un día de mierda que he tenido, por fin, eh, por fin Ya era ahora tú, ya era puntamente hora Vamos allá, gente, venga, ve los puntitos Venga, ve los puntitos, así somos ya ahora uno No sé cuántos puntos me he quedado en el anterior Pero bueno, esto ya es ir para arriba Lo bueno de todo esto Vale, subo a uno, perfecto Gracias ¿Cuántos puntos? No me dice puntos Se me ha bugueado, no me dice los puntos que me ha dado Tío, la madre que te repario Pero bueno, gente Por aquí quedamos la onceava partida Un décima partida Sí, así es, ahí, ¿no? Bastante bien en principio Pero bueno, vamos al siguiente video Con más y mejor Adiós No sé si lo veis Yo creo que no, pero bueno ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo